Un speedrun es una competencia en la cual el objetivo es terminar un juego en el mínimo tiempo posible, mayormente en dificultad máxima. Los jugadores para poder hacer estos récords se valen de atajos, bugs y glitches. La mayoría de videos que voy a mostrar son TAS, esto significa, Tool, Assisted, Speedrunings, lo que quiere decir que el motor del juego es manipulado con el fin de hacer un tiempo aún inferior que lo humanamente posible, por ejemplo, ralentizar el juego, el abuso de los stage 6 para manipular la suerte, a veces hasta las pausas, y alguna que otra cosa que se me va por alto. Los he incluido porque son simplemente entretenidos de ver, y por supuesto no se los puede comparar con speedruns hechos con capacidades humanas. He considerado solo juegos que me gustan, y que no tengan videos tan largos. Está de más decir que recomiendo todos los speedruns que voy a mostrar, si algún puesto no les parece muy bueno pueden verse el video completo buscando aquí en Youtube, de seguro no pude hacer mucho por el tiempo que dispongo. Bien, comenzamos. Puesto número 10. Duke Nukem 3D, alrededor de 20 minutos. Hecho por, Fernito. Es sorprendente ver que se puede pasar el juego casi sin matar nada, los que hemos jugado Duke Nukem sabemos que esos enemigos eran bien molestosos. En si el speedrun es una locura. Puesto número 9. Quake, un poco más de 11 minutos. Hecho por, Desconocido. De este video me sorprendió el hecho de utilizar la explosión de las granadas para alcanzar lugares altos, una forma muy dañina de jugar, pero el ahorre de tiempo es considerable. Puesto número 8. The Mask. 6 minutos, 39 segundos. Hecho por, Randil. Como dijo alguien, a la velocidad que va parece que uno está viendo la película. Este juego es difícil, sobre todo por los jefes, pero en este video vemos como lo pasa, y mata a los jefes haciéndolos parecer inútiles. No. No. ¡Gracias! Puesto número 7 Super Contra, 13 minutos, 16 segundos Hecho por, Death Set Este no es un video TAS Me gusta ver como pasa los niveles sin detenerse nunca Hasta cuando ya lo van a alcanzar los enemigos Salta y los mata disparando hacia abajo Y sigue corriendo Y la última misión en el jefe final No sabía que se lo podía matar tan rápido Trepándosele para dispararle en los ojos con el arma de fuego Puesto número 6 Mortal Kombat Trilogy, 10 minutos, 8 segundos Hecho por, Dark Fulgor Me gusta este video porque mostró en 10 minutos lo mejor de Mortal Kombat ¡Gracias! 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 Shang Tsung ganó Round 2, fight Shang Tsung ganó Puesto número 5 Mario Kart 64, la última copa en casi 5 minutos Hecho por, desconocido Lo sorprendente es como encontraron tantos errores del juego que hacen acortar dramáticamente las carreras ¡Ahhh! 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 ¡ité ella! Ch protecting hidroodina Lasyian llamará ¡Yahoo! ¡Here we go! ¡Here we go! ¡Yahoo! 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 Puesto número 4. Doom 2, casi en 15 minutos. Hecho por, Andrei Budko. Los speedruns de Doom 1 y 2 son igual de sorprendentes. Existe un speedrun de Final Doom que es hecho sin este tipo de trampas y que es muy bueno, pero no lo incluí porque el video tiene muchas fallas de imagen y sonido. Este video es entretenido por el hecho de imaginar si algo de toda esta artificial destreza puede ser humanamente imitable. ¡Buscríbete! ¡Buscríbete! ¡Gracias! ¡Buscríbete! 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 Puesto número 3 Contra 3, 13 minutos, 3 segundos Hecho por, Ryan Foley Existe uno que es más corto que este pero es menos sorprendente porque utiliza un error que hace que puedas saltarte casi todas las fases Aquí lo sorprendente es la velocidad con la que destruye a todos los jefes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Puesto número 2. Castlevania, Symfony of the Night, 19 minutos, 1 segundo. Hecho por, según mi conocimiento algunos aportaron para hacer este speedrun. Lo que más me sorprendió de este video es un truco que hace que puedas aprovechar el brutal retroceso que sufres cuando te atacan tus enemigos, esto se lo utiliza para recorrer espacio más rápidamente, al comienzo lo utiliza de forma memorable, explico como lo efectúa y lo que gana. Al principio tenemos una conversación con la muerte, este personaje de forma obligatoria nos quita todas nuestras posesiones, nuestras armas muy indispensables para el juego, lo que supone ir por el juego poco a poco consiguiendo mejor armamento y objetos necesarios. Aquí vemos que desequipa objetos que lo protegen, lo que hace que cuando tus enemigos te toquen el retroceso sea aún mayor, esto lo hace para acercarse a un enemigo a propósito, y que este lo lance volando por el cuarto donde se encuentra la muerte, y así se pueda saltar la escena donde la muerte habla contigo, y te quita tus objetos. La primera vez que me di este video me quede por supuesto, WTF. Puesto número 1. Resident Evil 4, 1 hora, 50 minutos, y 53 segundos. Hecho por Derek. ¿Cómo es mi estilo? Otorgo el primer puesto a un speedrun hecho humanamente. A lo largo de todo el gameplay de este video podemos ver un collage de talento y sagacidad, también de astucia para utilizar los glitches del juego, por ejemplo el Deadman glitch. Aquí solo voy a mostrar dos partes que son las que más me gustaron. La primera es la pelea con Vittores Méndez, creo que todo el mundo cuando peleó por primera vez con este tipo le dio un dolor de cabeza, claro hablo de los que no le gustaba matar a los enemigos con la bazooka. Aquí vemos como pasa por este lugar sin matar, ni ser atacado por ninguno de esos insectos. Luego tenemos la parte donde debes perseguir a un enemigo que tiene una llave, justo cuando llegas a esta parte de obligado este iluminado escapa, tanto así que se ve en una secuencia cinemática como la cámara locata mientras se va, pero en este speedrun no pasa esto, ya que Derek utilizo una granada incendiaria para retenerlo. La siguiente parte que voy a mostrar es sin lugar a dudas una de las más sorprendentes, y hasta creía imposible, los que conocemos bien el juego sabemos que de aquí nos debemos dar una vueltita por el laberinto de los lobos, una parte algo tediosa, luego vemos la cansadita escena de Ada tipo Matrix, y por último salvamos el juego. En cambio Derek va hacia la puerta que tiene candado, un candado que está del lado de adentro. Aquí nos enseña un glitch de la TMP, en este vemos que a cierta distancia el gatillo de la TMP puede traspasar la puerta, y por consiguiente podemos dispararle al candado de adentro. Y así nos hemos saltado un capítulo en el Resident Evil 4. Este es el primer lugar de mi top 10 de speedruns. Bien, este video se ha terminado, espero que si alguien conoce algún speedrun más sorprendente me diga para revisarlo. Bueno, en los comentarios podemos seguir hablando del tema. No, 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 no. No, 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 no Gracias.